¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasaquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Qué bonito es ser pasaquinense! ¡Se siente en el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasaquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasaquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasaquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Cuando entramos a la cancha! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! Vamos, vamos, pasatina, vamos, vamos a ganar.